El IES Alarife Ruiz Florindo celebra el Día de la Paz. El acto que se realizó en el Salón de la Huerta se llevó a cabo en dos sesiones, la primera de 9 y media a 11 y media de la mañana y la segunda de 12 a 2 del mediodía, en las que se protagonizaron varias actuaciones que se ofreció al afortunado público, entre las que se podían encontrar desde conciertos de música clásica, charanga, actuaciones de flamenco y música actual pop rock, además de poesía. Los alumnos pudieron disfrutar de esta especial efeméride, protagonizada por sus propios compañeros, quienes derrocharon mucho talento y sobrado arte sobre el escenario.